Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido a las Crónicas de Juancho. ¿No te quieres perder nada del fútbol nacional y del fútbol internacional? Pues, ¿qué estás esperando para descargar la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos? Te hablo de OneFootball, te trae los resúmenes, próximos compromisos, goles en vivo, noticias, todo lo relacionado con tu equipo nacional y tu equipo internacional. Y además, es totalmente gratis. Está disponible para Android y para IOTS, porque con OneFootball no te pierdes nada del fútbol mundial. Bueno amigos, triunfo de la selección Colombia, un gol por cero ante la selección de Ecuador. Una selección Colombia que hoy intentó variables, como es de costumbre en estas nuevas rotaciones que hace el técnico Carlos Queiroz. Sale de la formación titular Jerry Mina, ingresa en la parte de atrás John Lucumí, exdeportivo Cali. Ingresa por banda derecha el jugador Estefan Medina, sale de la formación titular el jugador Santiago Arias. Y por banda derecha, nuevamente el regreso de Fran Justin Fabra. Y sale de la formación tesillo. Davinson Sánchez y David Ospina, los únicos que repitieron en la parte de atrás. En la mitad del campo, tres jugadores que no empezaron el partido ante Perú. Hablamos de Steven Alzate de flojísimo partido. Wilmar Barrios, que no fue su mejor partido el día de hoy. Mateus Uribe, que marcó el único gol del partido y fue la figura de este compromiso. En la parte de arriba, la incursión de Steven Mendoza, jugador que digo yo le sigue faltando para estar en una selección Colombia. El Búfalo Morelos, ustedes me disculpan, pero cuando esté bien Dubán Zapata, que Rafael Santos Borré salga campeón o salga subcampeón de la Copa Libertadores, creo yo que el Búfalo Morelos sobra en la selección Colombia. Y por el otro costado, el hombre del Porto, hablamos de Lucho Díaz. Me gusta Lucho Díaz, es un jugador que desde Junior le vi cosas muy interesantes y creo yo le aporta bastante en ataque a la selección por momentos. Una primera parte donde un equipo ecuatoriano tuvo la más clara del partido. Eder Valencia se la pierde prácticamente que solo. Y Colombia trató de reaccionar. Es cierto que Morelos encontró un regalo, pero definió tan mal que la pelota al final no ingresó en la portería. Luego en una jugada de esas de otro partido, se filtra una pelota, Estefan Medina la elabora y desde atrás Mateo subió en el 42 por ir a ganar a la selección Colombia. Algo que quiero que usted tenga claro, ante Perú y ante Ecuador, van a ser los dos primeros partidos que va a jugar nuestra selección Colombia. Entonces, estoy seguro que Colombia tiene con qué ganarle a este par de equipos. Veo muy floja la selección de Ecuador. Porque es que hoy Colombia le gana, no porque tenga la gran selección porque faltan muchísimas cosas por corregir y por mejorar y comienzan a terminarse las fechas FIFA. Pero una selección de Ecuador bastante floja. Y así de floja y todo, por poco le empata la selección Colombia. Que en el segundo tiempo el técnico hace variables, ingresa en la parte de atrás Jason Murillo. Y una selección Colombia que buscaba por lo menos generación porque salía el Búvalo Morelos y entraba Roger Martínez, un hombre más en punta y un poco más pulsante. Pero una selección Colombia que para mí, usted me perdonará, pero digo yo que está mal estructurada. Se lo sigo diciendo, para mí hay empresarios en la selección. Cosas internas que se manejan. No creo yo que lo de Maquelele sea casualidad. Es un jugador para mí que nunca triunfó en el fútbol colombiano. Fue al fútbol de Francia, si está en un equipo que está ocupando el puesto número 15 o el puesto número 16, no sé de dónde estará el Amiens, pero es un equipo que ni siquiera usted conoce. Y esa es la gran solución que tiene Colombia. Y usted me habla del muchacho Alzate y me dice, Juancho, pero es que no es lo mismo marcar en el fútbol colombiano que marcar en el fútbol de Inglaterra. El Brighton. El equipo del Brighton. Pues déjeme decirle a usted de que el Brighton es un equipo que constantemente está perdiendo los partidos en la liga inglesa. Entonces, si el titular es Steven Alzate y este equipo prácticamente mantiene perdiendo los partidos, ¿qué puedo yo decir de la defensa? Perdió 4-0 con el Arsenal, el Brighton. 3 por 1 ante el West Ham. 2 por 0 ante el Everton. Entonces, ¿qué clase de defensa es el que estamos llevando nosotros a que ocupe esa posición? Porque hoy Queiroz pone a ese muchacho todo el partido. Y en su equipo, ok, marca, pero le hacen siempre 3. Es un jugador que está acostumbrado al fracaso. Hay jugadores más importantes en el rentado nacional. Sé que porque ahorita están jugando Junior, Atlético Nacional, Deportivo Cali, no se ha llamado ni a Cantillo, ni a Cristian Rivera, pero jugadores que están en un mejor nivel absoluto que un jugador como Alzate. Inclusive, ¿le digo algo? Le veo más potencial a la selección Colombia Sub-23 que a esta selección. Porque en la Sub-23 veo muy interesante a ese lateral Brian Vera. Que, señores, después de esas eliminatorias que se van a hacer para el Copa de los Olímpicos, yo quiero ver si el técnico no le ha hecho un ojito a ese muchacho Brian Vera. Me parece que Cuesta es bueno en la parte de atrás. Mejor que Murillo, diría yo. Me parece que Benedetti hace las cosas bien y hay que ponerle ojo a ese muchacho. El Indio Ramírez, jugador desequilibrante, no se lo vi yo a Colombia. Y el técnico casado con jugadores, se los voy a decir en listica que a mí no me agradan. Empecemos por la parte de atrás. Pese a que no fue el peor partido hoy, pero no me gusta Estefan Medina. No me gusta William Tecillo. No me gusta Jefferson Lerma. No me gustó para nada ese muchacho Alzate. Le falta pelo pa' moño. No me gusta el Búfalo Morelos. No me gusta ya lo de Muriel. Seis jugadores que el técnico sigue casado con ellos. Y de no cambiarlos, Colombia cuando juegue con un Brasil, con un Uruguay, con un Chile, con una Argentina, con una Argelia, va a sufrir las consecuencias. Porque si no tenemos jugadores como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que son el alma de la selección, nadie lo puede discutir ni dudar. A esta selección le cuesta muchísimo. Cuadrado, una que otra figurita, pero es un jugador que no es un líder. Hoy ganó Colombia. Lo importante es que se ganó y no se perdió ni se empató. Pero muchísimas cosas por corregir. Y se lo digo de una vez. Ojo que a la selección le están metiendo la mano los empresarios. Buenas noches.